Hola tercer año, les voy a explicar las consignas del trabajo práctico número 1 aquí vemos una esfera y un cilindro que tiene la base más ancha que la parte superior lo que vamos a hacer es dibujarlos a los dos en forma lineal pero lo que me interesa es la proporción vamos a establecer la relación, por ejemplo, de esta altura respecto de esta altura es decir, hasta donde llega la parte de arriba, entonces, de la esfera llega hasta acá, entonces, esta parte que hace la diferencia de altura ¿cuánto es respecto de la altura de la esfera? una vez más, un poco menos, medio y así lo mismo con el ancho son iguales, no son iguales relaciones de proporción segundo dibujo fíjense vamos a hacer luces y sombras en grises tenemos una zona de luz como vimos en la parte teórica, una zona de sombra hablamos del objeto, lo que se llama sombra propia un medio tono un medio tono que es lo que hace el pase, el degradé desde la luz a la sombra y además esto que es fundamental ven esta línea más clarita que es una zona de luz propia del objeto pero que está produciéndose porque la base refleja sobre el objeto es decir, viene la luz de arriba pega sobre la base y esa luz se refleja en esta parte y por último el elemento que es el brillo que es la zona de mayor valor que es el valor es lo que vimos en la parte teórica la zona de más luz el valor más alto cuanto más blanco tiene el valor es más alto entonces brillo zona iluminada zona de sombra medio tono y lo que podríamos llamar un leve contraluz y el último elemento la sombra proyectada que fíjense bien tiene primero una zona más oscura y otra zona más clara está esos son los elementos que tienen que estar figurando en la esfera si no tiene una esfera así blanca puede ser una naranja cualquier objeto esférico y el objeto que acompaña que puede ser una caja de cartón de cualquier cosa que no tenga brillo es decir, no ser un frasco no ser ni ni plástico transparente que produzca brillos o reflejos ni un vidrio que sea algo opaco y ustedes los ubican uno al lado del otro para ver el tema proporción ese es en el primer ejercicio y en el segundo el dibujo volumétrico que dé sensación de espacio de profundidad de tercera dimensión es decir primer plano segundo plano y tercer plano marcado por la sombra 3D bueno mucha suerte con eso y tercer plano y tercer plano y tercer plano y tercer plano